Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mariana Málex y siguiendo con esta serie de Halloween o de Día de Muertos, el día de hoy quiero hablarles sobre unos seres que son considerados como protectores. Mucha gente los considera diabólicos, pero bueno, en el video del día de hoy quiero explicarles sobre esos seres tan hermosos y maravillosos y pues están relacionados también con esta época, así que vamos a aprovechar y comenzamos. Y bueno, de esos animales tan hermosos y maravillosos y misteriosos de los que quiero hablar es de los gatitos. Como pueden ver, aquí con Becker y con Nicky, ellos están acostumbrados a que los vistamos desde bebecitos. Los gatos son más difíciles que los perros, los perros casi siempre se dejan vestir, los gatitos no, pero si ustedes los acostumbran desde bebés, ellos se van a dejar vestir a cualquier edad y lo pueden ver con Nicky y con Becker. En este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, Nicky sí se asustó un poco más con el disfraz de la araña porque siente las patas de la araña, a diferencia de Becker. Becker, por ser más grandecito, él está más acostumbrado a traer ese tipo de disfraces y no se asusta, si se fijan, sus movimientos son como pues casi normales, como si no trajera el disfraz. En cambio, a Nicky sí le costó mucho trabajo moverse con el de araña, a diferencia de con el de calabaza, pues se movió mucho más, no, excepto con el sombrerito que como que tampoco le gustó. Los disfraces solamente los dejamos por un momentito, no se los dejamos tanto tiempo para que también ellos no se sientan como incómodos. Solamente es un ratito y que puedan estar súper felices y que ustedes puedan ver los que se ven hermosísimos disfrazados, ¿a poco no? Por favor déjenme en la cajita de comentarios a ver qué disfraz les gustó en qué gato, o sea, si les gustó más Nicky con el disfraz de araña o de calabaza o a Becker con el disfraz de araña o de calabaza. A ver quién gana. Tanto Becker como Nicky son gatitos adoptados, a Becker lo rescatamos en una veterinaria, lo tenían ahí y a Nicky lo rescató Alex. ¿Quién sabe quién nos fue a tirar ahí a un terreno? Alex los escuchó, bueno, porque estaba con todos sus hermanitos y Alex los escuchó y lo rescató. Y desde bebecitos se les daba mamila, así le chita con mamila, porque se estaban muriendo. Entonces si ustedes pueden hacer eso, háganlo, de verdad, y de verdad los gatos les van a demostrar, bueno, cualquier animalito les va a demostrar ese agradecimiento que muchos seres humanos no tenemos. Efectivamente, los gatitos son animales tan hermosos, tan maravillosos, muy misteriosos, pero de verdad son animales que dan muchísimo amor. Y por eso quiero hablarles en este video sobre ellos, además de que están relacionados con esta época, porque mucha gente dice que son malos, son diabólicos o protectores de brujas, etcétera, etcétera. Pero no familia, Alex, los gatitos son de verdad los animales más hermosos, maravillosos, aparte te dan todo su amor y sí, son muy independientes, completamente distintos a como son los perros, que son más dependientes del ser humano. Los gatos no, los gatos son completamente independientes, pero eso es lo que también los hace ser especiales. Así que no se vayan con la finta de lo que mucha gente dice que son malos, que son traicioneros, porque para nada, al contrario, los gatos son animales que son súper agradecidos y que saben darte su amor incondicional, de verdad. Y ellos te demuestran la manera en la que puedes tú ganarte su confianza, porque sí, eso sí, nosotros tenemos que ganarnos su confianza. Como dicen muchos, incluso muchos veterinarios nos han dicho a nosotros, que los perros saben que ellos son las mascotas, los gatos saben que nosotros somos sus mascotas, pero no importa, no importa porque ellos nos enseñan muchas cosas hermosas como es el amor que podemos sentir los seres humanos por los animales. Entonces, de verdad, si ustedes pueden tener algún gatito o si pueden adoptar a uno, de verdad se los recomiendo. En este video quiero explicarles lo que muchas de ustedes me han pedido, que les platique sobre por qué los gatos son considerados como mágicos o como algo misterioso. Y bueno, la cosa es porque, como dicen, los perros son nuestros protectores o guardianes en el plano físico, los gatos son nuestros guardianes en el plano energético. Dicen que cuando un gatito pasea por toda tu casa es porque va limpiando todas las malas vibras que hay en ella. Y eso es verdad. Si alguna de ustedes tienen gatos, se pueden dar cuenta que a sus gatitos les encanta estar paseándose por toda tu casa, desde la cocina, por todos lados. Y es por eso, porque ellos van limpiando toda, toda la mala vibra que se va quedando, la mala energía que se va quedando en tu casa. Cuando los gatitos se duermen, ellos filtran toda esa mala energía para convertirla en buena. Si de plano tu casa está muy cargada de mala energía, los gatitos incluso pueden hasta enfermarse. Por eso es que, pues traten de que en sus casas haya muy buena vibra para que ellos no se enfermen. Ellos también se encargan de protegernos, por ejemplo, en sueños, de protegernos, incluso, por ejemplo, de cosas malas que pueda haber cerca de ti. De verdad, ellos te protegen. Recuerden que todos los animales tienen como un sexto sentido y ellos tienen una manera, o sea, ellos pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Desde insectos microscópicos hasta cosas de otras dimensiones. Y eso es verdad. Yo he visto a mis gatos que de repente cuando ven o presienten algo feo, pueden quedar viendo un solo lugar y empiezan incluso hasta se esponjan o se asustan. Y yo digo, bueno, pues que estás viendo, ¿no? Pero pues solamente ellos saben y ellos, de verdad, ellos se ponen enfrente de ti como protegiéndote. Y eso la gente que tiene gatos no me dejará mentir, lo hacen. Por eso es que yo sí creo todo esto. También es cierta una cosa. Ustedes se han dado cuenta de por qué los gatos parece que traen un motorcito adentro. Bueno, es el ronroneo. Eso también aplica entre gatos. O sea, entre gatos nunca se van a ronronear. Ellos solo te ronronean, bueno, solamente le van a ronronear a los seres humanos y solo a aquellos que quieren y con quien están a gusto. Es una manera de dar a entender que están felices, que están contentos, que te quieren. Y eso también es cierto. Si ellos, aunque tú los estés acariciando y les estés haciendo lo que ellos quieren, si no ronronean es porque en ese momento ellos no están a gusto. En cambio, a veces nada más con que les pongas la mano encima y ronronean es porque están súper, súper felices. Así que también esa es una manera muy sencilla de darte cuenta de que el gato está feliz. Así que niñas y niños, respeten a todos los animales, quiéranlos, protéjanlos, así como ellos nos protegen a nosotros. Y no les tengan miedo porque de verdad los gatitos no son seres malos, son seres súper lindos, son seres súper agradecidos y que te demuestran muchísimo, muchísimo amor. Y pues bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya servido de algo. Si tienen dudas, déjenmelos en los comentarios, por favor. Y nos estamos viendo en el próximo video. Si les gustó este video, les pido por favor que lo compartan, que se suscriban, que le den dedito arriba. Y que no se olviden también de suscribirse al canal de mi novio, que es AlexMalexHD. Que nos sigan por Snapchat. Estamos como Kitty-Malex. Y pues que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Espero que este les haya servido y que haya contestado muchas de las preguntas que muchas de ustedes me hicieron. Y nos estamos viendo en el próximo video. Les mando miles de besos y abrazos gatunos. Les mando muchos besitos, se me portan bien y nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Bye. No te olvides de visitar nuestra tienda en línea www.malexstore.mx Hacemos envíos a cualquier parte de la República Mexicana.